Irving Lozano lo volvió a hacer, tuvo un debut de ensueño, de magia El Chucky se presentó con el Napolis en la Serie A de Italia, anotó gol en su presentación Aunque su equipo al final perdió contra la Juventus 4 goles a 3 Pero esta no es la primera vez que Lozano se presenta y anota, lo ha realizado en varias ocasiones Lo hizo con Pachuca en el 2014, nada menos que contra el América Lo hizo con el PSV en la N División Holandesa contra el AZ Alkmark Lo hizo en su debut en la Champions League Y nadie puede olvidar su debut en el Mundial de Rusia 2018 con la selección mexicana Ese es Irving Lozano, el Chucky, el mexicano del momento Que en donde debuta, hace gol y que clase de gol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!